En el pueblo de Israel, había cerca de 600 mandamientos. Y por eso la pregunta de uno de los estrellas, y la respuesta era Jesús, porque entre tantos mandamientos se confundían, no sabían cuál era el principal, y podían quedarse en mandamientos pequeños sin importancia, sin importancia, sin importancia. Y entonces se empieza la preocupación de saber cuál era el mandamiento más importante. Y por eso el escriba le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? ¿Cuál es el segundo mandamiento más importante? Y la respuesta de Jesús, también va a ir a lo esencial. ¿A cuál es el mandamiento principal esencial? Vamos entonces ahora, con este domingo, a lo esencial de los mandamientos. Es importante entonces darnos cuenta que en la vida hay cosas importantes y hay cosas urgentes. Y muchas veces nosotros no podemos quedar en las cosas urgentes. Es decir, en las secretarias, aunque no sean importantes. Y vamos solucionando las cosas urgentes, y las importantes las vamos dejando para después. Pensando que no va a suceder nada, si dejamos de estar una cosa importante que resolvemos y nos centramos en las urgentes. Les quiero recordar una historia de un profesor salvo que nominaron a dar una lección a empresarios para la eliminación del tiempo de sus agendas. Y entonces el profesor empezó su clase y su lección, sacando de abajo de la pieza un gran vaso de cristal. Y le comenzó a llenar de piedras grandes, como del tamaño de la piedra. Y comenzó a llenar de piedras grandes. Y comenzó a acomodar todas las piedras en el mazo, hasta que se llenó el mazo. Los alumnos pensaban que el mazo estaba lleno. Pero sacó de abajo de la pieza, una bolsa de piedras de piedras, y comenzó a echarla en el mazo. Y se acomodaba toda la bolsa de piedras. Y a los alumnos decían que ya se le cumplió la próxima bolsa, y que todavía no está lleno el mazo. Y en efecto, el profesor sacó la bolsa debajo de la mesa, una bolsa de arena, y le echó al mazo, y alcanzó y quedó lleno el mazo con la bolsa de arena también. Pero todavía no estaba lleno el mazo, porque él agarró la barra de agua que tenía en la mesa, y le echó al mazo, y alcanzó por ahí el mazo. Y le preguntan a los alumnos qué lección nos acaba de este experimento. Bueno, la enseñanza es que tenemos que evitar primero las cosas grandes, porque si metemos en arena, las cosas pequeñas primero, después no van a alcanzar más grandes. Si hubiéramos tenido primero el mazo, el piedrín, la arena, el agua, ya no hubiéramos podido alcanzar las piedras grandes. La imposible después meter las piedras grandes. Y entonces le dice el profesor, en su agenda, metan primero las piedras grandes, es decir, las cosas importantes como la vida, la familia, la amistad. Y no van a alcanzar. Porque si meten las cosas pequeñas en la vida solo con cosas pequeñas, con piedras grandes, y no van a apuntar en el tiempo para aprender las cosas grandes. Y no van a alcanzar. Y no van a alcanzar. Y no van a alcanzar en su agenda, en la ayuda de su vida, las cosas grandes, las piedras grandes. Eso es lo que se levantó. Que tenemos un momento que va a anotar, lo principal. Porque si nos quedamos solitos con lo urgente de la vida y vamos olvidando lo importante, las cosas grandes, las piedras grandes, después de un doma de un momento para las cosas grandes los más grandes en la vida solo con cosas pequeñas, tan pequeñas además de lo que dijo el profesor las cosas grandes como la de vida, la familia, los amigos el evangelio dice dos cosas más grandes todavía hoy el evangelio nos dice que las piedras grandes los mandamientos importantes en el amor a Dios y el amor al pueblo eso es lo más importante, lo más importante lo que tenemos en la vida de la vida primero porque si no, nos quedamos en cosas pequeñas y nos olvidamos de amar a Dios y nos olvidamos de amar al pueblo pensamos que eso viene después que después vuelvo a amar a Dios que después de tener un tiempo para amar a Dios ya en el prójimo ahora es de lo que van a las cosas pequeñas y vamos dejando para después pero ese después ya nos va a alcanzar en la agenda porque va a estar llenando la vida de cosas pequeñas amar a Dios es lo más importante y es lo primero que debemos poner en nuestra vida y en nuestra agenda amar a Dios es lo más grande amar a Dios por tener a Dios Cristo Dios que es entrega Dios que es servicio Dios que es donación y si tenemos a Dios en nuestro corazón y si tenemos el amor de Dios en nuestro corazón también vamos a dotarnos vamos a ayudar vamos a servir vamos a despedirnos con los demás es imposible que tiene el amor de Dios en su vida que tiene ser entrega de Dios esa generosidad de Dios ese servicio de Dios esa entrega total de Dios en el amor de Dios que se quiere decir que se ha ayudado a los demás si el amor de Dios no se hace un dos matamientos de otro niño por ese santo Juan si decir que amas a Dios no amas a tu hermano en tu vida ese amor de Dios es un amor de Dios porque tiene el amor de Dios en su vida ese gozo de amar a Dios de tener el amor de Dios en su vida va a amar a Dios va a amar a Dios o va a salvar a Dios no podemos separar de la vida así que si amamos a Dios y tenemos el amor de Dios en nuestra vida también vamos a esperar para servir a vivir como por los demás no dice bien en el prójimo en el Evangelio el prójimo o si es el más hermano o el esposo o el esposo el que vive en tu casa en la bebida o en la bebida vamos a amar a servir y a dotarnos por ellos a ellos también tu vecino tu compañero de trabajo el que está más próximo o el que está más cerca de vos que me comparte con vos la vida después el que me da en contacto con los niños en la calle de los niños ese es mi prójimo y a eso estamos llamando a amar a ser viejo llevando el amor de Dios a los demás amar a Dios es una carácter que es el amor de Dios lo más importante si no tenemos el amor de Dios en nuestra vida nuestra vida es un día sin el amor nos morimos sin el amor de Dios no podríamos decir sin el amor de Dios por eso experimentar el amor de Dios es lo más importante y lo más grande y también no podemos vivir porque nuestro corazón no está hecho para hacer el mal para estar como hoy o para retenerse el tiempo para tener vida nuestro corazón está hecho para amar para Dios y amar a Dios así que cuando ponemos nuestro corazón a ser diferente con Dios a no darle lugar a Dios y cuando ponemos nuestro corazón a hablar mal del propio a tener resentimiento contra el propio a tener apoyo contra el propio contra los demás estamos haciendo sufrir el corazón lo estamos forzando el corazón lo estamos pudiendo hacer cosas que no somos las que Él sabe hacer para lo que trae el corazón humano nuestro corazón humano no da el personal de cada mano así que por eso lo más grande del corazón humano es amar al Dios y amar al Dios es lo más importante lo más grande pongamos en la vida lo más grande lo más importante primero como este profesor que puso las piedras grandes primero en el vaso y al puesto al lanzar lo demás en lo que dice en este Evangelio busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrán por la naturaleza pero si lo hacemos al revés ponemos las cosas pequeñas las cosas porque primero en el vaso de nuestra vida las más grandes ya lo vamos a ver ya lo vamos a evitar porque ya nuestra vida está llena de que que este Evangelio nos ayude nos ayude a Adam y al Cón sobre todo a la Iglesia y al Cón y al Cón y al Cón y al Cón